Con una obra llamada Colombia nos inspira que tiene un libro y archivos multimedia la Universidad Cooperativa de Colombia conmemora sus 65 años de existencia una institución educativa que tiene presencia en 19 ciudades del país y que nos invita a hacer una inmersión por Colombia y a escuchar a que suena el país El canto de una serenata de amor de un cucarachero a su pareja cortejándola es apenas una muestra de las 192 páginas de este libro y de los videos que se visualizan en la página web de la Universidad Cooperativa y que corroboran por qué Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo Entendemos la riqueza y hay que mostrarla todo el tiempo y demostrarla para que la gente se inspire en ella Es una provocación y una inspiración para que entendamos la riqueza del país que tenemos y también la oportunidad y responsabilidad que tenemos en función de defender el ecosistema y esta riqueza inmensa ante el mundo Historias llenas de color, naturaleza y sonidos que dan cuenta de cómo con diferentes acciones algunas comunidades aportan a la sostenibilidad del país Y escogimos un grupo de personas y un grupo de historias y fuimos a terreno Fuimos a las selvas del Guaviare, fuimos a Pasto, fuimos a Candichocó Se fueron los grupos de escritores, de fotógrafos, de videógrafos a producir las historias con la comunidad ¿Cómo convive el jaguar en la naturaleza? En las selvas del Guaviare a través del sendero del jaguar Fuimos a Candichocó y encontramos comunidades que entendieron que no es cortando los árboles sino cuidándolos que se consigue plata Y por eso la historia es cuando la plata cae de los árboles a Candichocó Historias de todo tipo donde demostramos que la relación hombre-naturaleza es posible y que es rentable para ambos Esta obra es una invitación para que la ciudadanía tenga corresponsabilidad con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Conozca las historias, videos y fotografías en www.ucc.edu.co ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio